Y me dejó chiflando en la loma Una parvada de pajarillos se platicaban en su cantar Por lo que pude entender decían que uno de ellos se iba a casar Otro de ellos le aconsejaba que en el amor no hay que ser tan real Ya ves a mí lo que me ha pasado, mi palomita se echó a volar Ya ves a mí lo que me ha pasado, mi palomita se echó a volar Me dejó chiflando en la loma, me dejó llorando su amor Por quererle, por amarle, es el pago que me dio Una parvada de pajarillos se platicaban en su cantar Por lo que pude entender decían que uno de ellos se iba a casar Otro de ellos le aconsejaba que en el amor no hay que ser tan real Ya ves a mí lo que me ha pasado, mi palomita se echó a volar Ya ves a mí lo que me ha pasado, mi palomita se echó a volar Me dejó chiflando en la loma, me dejó llorando su amor Me dejó chiflando en la loma, me dejó llorando su amor Por quererle, por amarle, es el pago que me dio Por quererle, por amarle, es el pago que me dio Por quererle, por amarle, es el pago que me dio Por quererle, por amarle, es el pago que me dio Me dejó chiflando en la loma, me dejó llorando su amor Me dejó chiflando en la loma, me dejó llorando su amor Por quererle, por quererle, por amarle, es el pago que me dio Por quererle, por amarle, es el pago que me dio